Con tremendo culote No me lo puedo ver, Julio Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Y hoy estamos aquí con... Monique ¿Qué? ¿Quieres contar algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres expresarlos algo? Pues mira, os vamos a contar lo que vamos a hacer hoy Vamos a reaccionar a esto que está ahora muy de moda Que son los TikTok Vamos a reaccionar a los mejores TikTok de chicas, ¿vale? Si vemos muchos likes en este vídeo reaccionaremos a chicos, ¿ok? Antes de empezar el vídeo, quiero deciros que aquí abajo en la descripción Está el canal de esta mujeriega Que os invito a que os suscribáis Exacto, tienen también vídeos muy guay Darle amor y vamos a vídeo Uy, ¿qué he dicho? Y vamos a vídeo Y vamos al vídeo Vamos a empezar con los TikTok Son 32, ¿eh? Ojito Son de mujer en mujer y la chica ¿No te da que no tienes esta? ¿Es de Shakira? Sí, y de Maruma Tío, salen medio en bolas Sí, no, no, no Es que joder Ni medio Salen medio en bolas Vamos, es que la veo en alma Mala canción Pero... Esto es un vídeo... Esta no está haciendo Esto es un vídeo en cámara lenta, tío No, no hace nada Vaya mierda A mí me gustan los que bailan En este medio baila Joder Con la amiga A ver, está cachonda la amiga No me voy a afinar en eso ¿En el gym? ¿Quién hace musicales en el gym? Pues mira esta chica Diana Diana, hija Pero esto no me gusta, tío Yo quiero que bailen también Es que si no bailan... No, yo quiero que bailen Esto es un temazo Es un temazo, eh Pero pon... ¿Qué bailan? Aquí bailan ¡Ah! Estas son las que hacen... Las twin bellas de... Estas son las... Sí Las de un corte inglés Sí, las de un corte inglés Es que son idénticas, o sea... Pero son gemelas Sí, son gemelas ¿Esta chica? Toma ya Bueno, 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 bueno Toma No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esta puta canción, tío No me lo puedo creer Estoy arce de esta canción Normal Me encantan las que mueven así Sí, pero... La cintura Es que hay algunas que hacen así Ah, porque mueven las cinturas así Es como... Es como... Es imposible Sí, sí, sí Está súper tranquila que... Pero qué tiktok de mierda es este, tío ¿Por qué no pones... Mejor es tiktok bailando? Este tiktok es en plan... Y como... Hostias, esta es la peor canción del mundo No me lo puedo creer Que... Que asco Es que me repuntas la canción Mola mal Mola mal su musicalidad Sí, es lo mismo La misma versión Sí Qué ridículo, por favor Pero este tiktok tiene en plan efectos también y eso no Porque es que no he visto en plan ninguno Qué mazo Con cinturita ¿Miráis? Sí, más o menos ¿Nas intentamos imitar? Ni de coña En verdad, tío, estas coñas me parece mazo de ridículas, eh ¿Qué mazo? Te mazo Te mazo, te mazo Un momento Es que me gusta la canción Voy a poner el sazón ¿En serio? Con lo fácil que es poner en internet Una conejita A ver si la pone Ay... Con una conejita No la identifica, tío A ver Toma Este... Este mola Este mola Este mola O sea, esos movimientos de cadera que hacen Es que, tío, es flipante Es flipante, tío Como muerda Con la moto Madre mía ¿Sabes qué canción es esta, tío? ¿Qué canción es esta, tío? ¿Qué canción es esta? Me está doliendo Me acabo de enamorar No, porque se la ve ahí Me acabo de enamorar ¿No la querías? Como muera la canción Es que lo he escuchado No, 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 pero oye Sí, pero... No, no, no No lo he escuchado por primera vez Like si queréis ver a Marry con un tent de conejito Cantando en esta A ver Las chicas son muy guapas Pero de bailar O sea, poco, eh La verdad que poco La verdad es que es muy guapa, pero... Pero no bailan, tío No, así es que es gestos y ya Mira, vamos a tener esta canción ya... ¿Qué pasa? ¿Que esta canción la ponen en todos los tiktok estos o qué? Toma Pero no hacen nada, tío, es en plan como... Una conejita, un tremendo bulón Así a Dios culo te haces así, pa, pa Que vergüenza, tío Como muera el bañador, tío, de los bulks, creo Sí, pero... Vamos a subir esto de tiktok ¡Ah! ¡Se ha cambiado! Mira, estos efectos... Este mola, este mola, este mola, este mola Madre mía, madre mía Me voy Porque amo Tiene ritmillo la canción, eh Esta noche Con tremendo culote Ya me lo he aprendido, tío Ya me lo he aprendido Toma Está guapa, está muy guapa Mira, estos efectos quedan súper bien Esto sí, esto sí Tío, en serio Pero ¿por qué ponéis todo el rato esta canción? Por favor, no lo hagáis Hay más... Con tremendo culote Pero a mí, es una excusa para enseñar el... Sí, la verdad es que sí Vamos a ver He puesto mejores tiktok de chicas, no de... De conejita y darle en el culote, ¿sabes? Es que no puedes ver Tengo un pelucho Además esta, tío Mira, un momento Vamos a repetir otra vez Fíjate en esta tía Qué tía más sosa Fíjate en los gestos En plan... Se puede mover un poco más, ¿sabes? Que parece paralítica, ¿no? Sí, 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 sí Claro que tiene un metro de habitación porque... Uy No había oído una canción de flamenco en tiktok Me recuerda a los típicos castillos estos de los pueblos O sea, el castillo este que me da en los pueblos O sea, se la ven con tiktok O no Se lleva el oro ¡Oh! ¡Bueno! Este mola, ¿eh? ¡Qué bueno, qué bueno! O sea, es lo más fácil del mundo, el vídeo Sí, sí, pero mola Pero ha quedado increíble Está guay, está guay Qué temazo, tío Esto es un temazo, es el cuaderno Sí, sí, sí Pero es otra sosilla ¿Te acuerdas una vez en un vídeo? El de casar o no casarse Que en plan te puse Tú hacías así Y te ponía este vídeo ¿No te acuerdas? Que te puse este vídeo Y hacía Y hacía ¡Ah! ¡Era muy lindo! Bueno, si hay las cosas que no me hagas en los vídeos Madre mía ¡Qué bullying! ¡Uf! ¡Qué te malo! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Mira, estoy hasta el conejo de los conejos No quiero escuchar mal Te lo juro que no quiero escuchar más Estoy hasta los cojones Te lo juro de esta canción ¡Dios mío! ¡Qué horror de canción ya! Madre mía Mira, creo que siete veces mínimo ha salido Sí, sí, madre mía En fin Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad que aquí abajo Está el canal de esta chica Monique Os espero en mi próximo vídeo Si queréis más vídeos como estos Dejaros un like Suscribíos aquí abajo Y súper importante Así te lo sabes ¡Hasta el próximo vídeo! No, 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 no ¡Ting, ting! ¡Ah! Darle a la campanita para suscribir Para... No sé Activar la campanita para más vídeos Activar la campanita para más vídeos Porque el YouTube no los pone No notifica O sea, no notifica Es que siempre dice eso Vale, guay, chicos Nos vemos la semana que viene Un besito de fresa Y ¡Chao! Tengo una conejita con tremendo culote No me lo puedo ver, Julio Tengo una conejita con tremendo culote Que no beses que la choque ¡Ah, ¿verdad? ¡Poder mía, bolita! ¡ Nay! ¡Nos! 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 ¡Nos!